No sé quién eres, no sé cuál es tu nombre, no sé cuántos años tienes, ni de dónde eres, no sé cuál es el sueño o tu sueño en esta vida, pero de una cosa estoy seguro, es posible lo imposible. Estás vivo y eso te convierte en un ganador de muchas oportunidades. El célebre novelista ruso del siglo XIX, Doctovsky, pensó que moriría 32 años antes de su fallecimiento, fue sentenciado a muerte a causa de su relación con un grupo socialista. En diciembre de 1844, lo arrestaron en la plaza Zenyovsky de San Petersburgo para acabar con su vida. Sin embargo, a su gran estupor, le concedieron la amnistía en el último momento. Más tarde, Doctovsky describió la reacción que tuvo aquel día. Empecé a deambular por mi celda de Rebellín en Alarsky, y no podía parar de cantar, cantaba hasta deslimitarme, pues tal era la felicidad de haber recuperado. La mayoría de nosotros nunca tendrá que enfrentarse a un suceso tan dramático. Sin embargo, creo que en la vida de todos ha habido momentos lúgubres, tristes, en los que no es sino al borde de la muerte cuando agradecemos el estar vivos, y olvidamos vivir cada día al máximo del esplendor de nuestra existencia. Créeme, te comprendo. A veces la vida no es como queremos que sea. Las cosas no salen bien. Ni siquiera se acercan un poquito a ello. Porque por mucho que te esfuerces, parece que todo es un caos y sin sentido. Por mucho que te empeñes, parece que todo es injusto y nada, nada tiene el sentido. Te ves sentado en el borde de la cama preguntándote qué pasa, sin entender un carajo lo que sucede, sin saber qué responder a las miles de incertidumbres, dudas y temores que te están cayendo como una loza pesada en tu espalda, como aguijones que trituran tu corazón dolido, y sin saber qué hacer, ni quién acudir, ni por qué la vida se ensaña de no marcarte la existencia así contigo. Pero escúchame, nunca sabrás qué tan fuerte eres, hasta que ser fuerte sea la única opción que te queda. ¿No crees estar en el fondo? Y no tienes a dónde más ir, sino hacia arriba. Es allí donde inician las grandes historias de éxito. Donde adquieres el amplio bagaje de conocimientos para aceptar que las cosas son como son y no como crees que deberían de ser. Entonces allí, limpias tus lágrimas. Y a pesar de sentirte conmiserado, vuelves una vez más a sonreír. Pues sabes que no dará por mucho esta situación y que consigues cambiar la actitud desde el fracaso hacia una actitud de triunfador. Porque posees el tesoro más valioso, la vida. ¡Estás vivo! Y lo vales. Y no hay dinero en el mundo que pueda sustituir tu existencia. Ahora quiero que entiendas esto. Según la fundación de Carlos Slim, en la rama especializada en la donación y adquisición de órganos, hay 16,532 personas en la lista de espera de una donación. Entre lo más común es a la expectativa de una córnea, que es el disco bombado que tenemos en el globo ocular y permite la visión. Hay 4,966 pacientes a la espera de un riñón 3,092. El costo de la cirugía y los gastos de hospitalización en el trasplante de una médula ósea oscilan alrededor de 1,5 y 2 millones de pesos, ya que se requiere de aislar al paciente por largos periodos de tiempo. El trasplante de un riñón llega a ser de 35,000 a 200,000 pesos. Todo depende del hospital en que se realiza el trasplante. En la operación de córnea, consta alrededor de 15,000 pesos. Por otra parte, el costo de la obtención de los órganos, en el caso de donadores cadavéricos, pueden oscilar entre 60,000 y 100,000 pesos. Por gastos de soluciones, preservadores, traslados, cirugías, extracción, vuelos, traslados aéreos. Y tú esta mañana, amaneciste abriendo tus dos ojos y estás viendo este video con que seguramente tienes un dispositivo electrónico y pudiste manipularlo para darle click y verlo. Entonces, no me digas que estás acabado. No me digas que ya no puedes y que te estás dando por vencido. Palabras de Facundo Cabral en su prócer obra Levántate y Anda decía No estás deprimido. Estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma, espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? ¿Crees que perdiste algo? Lo que es imposible. Porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo cabello de tu cabeza. Por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas. Te libera de cosas para que tu carga sea más liviana, para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela y lo que llamas problemas son más que lecciones que la vida te dan. Porque la vida es dinámica, está en constante movimiento. Solo debes estar atento al presente. Mi madre decía, yo me encargo del presente. El futuro se lo dejo a Dios. Jesús decía, el mañana no nos pertenece. Cada día trae su propio afán. Vamos, límpiate esas lágrimas y dime que te esforzarás con determinación para seguir hacia adelante. que no importa cómo te sientas hoy, hay algo dentro de ti que te dice que puedes y tú sabes que puedes, que no te vas a dar por vencido. Hoy decides tirar los miedos, las suposiciones que no te permiten avanzar, las palabras hirientes que aquellos que te lastimaron, las burlas de quienes nunca creyeron en ti. y desprendes de tu espalda esa loza pesada que por mucho habías cargado, lo que no sirve a la basura. Hoy te levantas, caminas erguido con la actitud de creer una vez más, de cargar esa segunda milla, de ir por el éxito del último rabo. Ahora con la experiencia del nuevo aprendizaje, porque sabes que en la vida tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Las grandes victorias son de los que se preparan, luchan y perseveran. Y es poderosamente incoercible, infranquiable, invencible. Y entonces nace la pasión desde la fortaleza, nace la convicción desde la fe, desde la lujo de tristeza nace la alegría y tu vida comienza a ser la obra de arte que inspira también a otro. Es la oruga que deja de serlo para convertirse en mariposa, extender sus alas y volar mejor que nadie. Nada ni nadie puede borrar tu sonrisa, porque estás vivo y la vida lo vale. Nunca es tarde para empezar. Escúchame bien esto. Las mejores escenas de tu vida aún no han sido filmadas. Y cuando llegues a tu sueño y veas todo, todo, todo habrá valido la pena. Así que no te detengas. Sigue adelante con disciplina y constancia. Te veré en la cúspide de la montaña y me dirás, Claudio, he llegado, he llegado a mi meta. Vivir tiene sentido y no es nada complicado cuando se vive agradecido, cuando se vive disfrutando de los detalles que con optimismo vemos, cuando se toma conciencia de un simple despertar. Vuelve a amar, vuelve a creer, vuelve a soñar, a reír a carcajadas, a disfrutar el aire que entra en tus pulmones y te mantiene vivo. Las metas las vas a conseguir y no porque te afanes por ellas. Será una consecuencia de la semilla del poder que hoy germina en ti. Párate frente al espejo y agradece. Motívate. Es posible lo imposible porque todo inicia estando completamente en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!